Muy buenas a todos chicos, bienvenidos sean a un nuevo video Y hoy estamos en SWAT 4 O SWAT 4 Que es un, a mi me parece un gran juego Que es osea, es un juego así Donde nosotros tenemos que Somos como un equipo De oficial SWAT Y tenemos que liberar Ehh Osea a las personas que encontremos Vamos a iniciar una partida De profesión Y a ver que tal nos va Y bueno, nueva profesión Agente Tlebre Terminaro Para introducir el nombre Para tu campaña Ehh Operación A ver Operación Por que se pone esto Bueno, operación Retorno Operación Retorno Vamos A Iniciar Ahm Restaurante Restaurante Fugual Honor Judicial De alto riesgo Calle Norma Noche de octubre A las 20 y 24 horas Resultaros Ah bueno, todavía no lo hacemos Mmm Fácil Normal Bueno, vamos a jugarlo normal Vamos a informe Audio de la misión Llamar a Desactivar todos los informes El audio De audio A reproducir Llamar a 911 Ah, no sé, todavía no se puede hacer Bueno Ehh Objetivos De acuerdo chicos Escuchar La División de Investigación El clima organizado Lleva mucho tiempo organizando esto Y nos ha pedido ayuda Con la orden de arresto Durante las últimas dos semanas El restaurante Fugual Ha estado bajo estrecha Vigilancia Creemos que le atrapetaron Un tal Ian New Eh Armero Experimentaron Se dedica a la modificación Ilegal de armas Y está fabricando cartuchos A medida de otra volumen New Vive encima del Restaurante Y realiza sus trabajillos allí Ha sido interrogaros Sobre armas Ilegales anteriormente Pero no encontraron nada Hace 10 minutos El detetive Shane Devisó a Alicia Jiménez Entrando En el restaurante Revisar vuestros Experientes Sale Jiménez También conocido como El Navajas Es un asesino a sueldo Con contratos en Colombia Es un sospechoso importante De numerosos homicidios Acaecidos Durante el último año y medio Jiménez debe ser considerado Armado y peligroso Shane Eh Shaney Cree que Jiménez Tema forma parte del negocio En estos momentos Y ha recibido modificaciones De una metallora Mac 10 Utiliza en un reciente homicidio Queremos pillarlos Con las manos en la masa Por lo que no podemos Avertir a Jiménez Ni a Niu Los clientes Y los empleados El restaurante Seguirán en el edificio Con el test Identificar al objetivo Como siempre Vuestra topía Quiero ir al principal Por supuesto Es evitar daños A los civilizados Otro costa Y después de eso Aseguraos De que el arma Este en manos De Jiménez La división Esta deseando Tener una larga charla Con Jiménez Y Niu Y esa pistola Es la excusa Perfecta Estudiar el plano Detenidamente Calculad La entrada Y adelante Bueno Bueno chicos Ahorita Hablan visto De que yo Desactivaré El audio De la misión Y es porque Ustedes De repente No lo van a escuchar Durante el proceso Del juego O sea Ahorita Yo si lo estoy Escuchando Pero Tengo que ustedes Y o sea Mientras yo Se lo estoy Diciendo A ustedes Para que Ahí Haga Haga Algo Intecirán O sea No sé Cómo decirlo Entrar Las puertas Principales De la calle Conduce A la zona De asientos Hay también Una puerta Atrasera En la cocina Desde el callejón Se puede acelerar Ambas Desde el punto De entrar El primer Piso Estar destinado A el restaurante Fútbol Que tiene asientos En la parte Delantera Y la cocina En la tercera Hay un espacio Con baños Que conecta La zona Y asientos Con la cocina En la parte Trasera Debería haber Unas escaleras Unas escaleras Que conducen Al Que conducen Esperen No está Ahí está Que conducen Al apartamento De niño Tenemos que Estar a la segunda Planta Desde un apartamento Hay un dormitor En el aro En el aro Nivel 2 Sobre la cocina Bueno Bueno Técnicamente Eso se O Intresamos Y tenemos Que intresar Por aquí O también Podemos ir Por la Puerta Trasera O sea Que sería Algo así Y llegamos aquí Encerramos a todos Los que están aquí Bueno Creo que Ah no Esta es la puerta La entrada Principal Que es por aquí Tenemos que Ir por todas Estas áreas Y también La entrada Trasera Sería por aquí Por la puerta Trasera Que aquí está Y bueno Aquí básicamente Sería todo esto Vamos a ver A los sospechosos Esperen En clara Vamos a Listo Alex Jiménez También conocido Como en la banca Se busca Jiménez Por varios homicidios Tiene contratos Con los traficantes Colombianos Aunque se desconoce La identidad De su jefe actual Lianio Es el dueño Del restaurante Focual Aunque paga A un agente Para que lo gestione Si se hace un tiempo Se viene sospechando Que trafica Y modifica Armas ilegales Que es posible Que utilice El restaurante Para blanquear Sus beneficios Civiles Información desconocida Linear el tiempo Evento 23 de septiembre Ordenar Esto Bueno Vamos a Ver el equipo Equipo Yo soy el líder Creo Vamos a Cambiarnos De arma Fusil de asalto Carabina Subfusil Bueno Vamos a quedarnos Con este Le ponemos Armas letales Secundaria Este no Tampoco Pistola De 9 milímetros El piso Les enseño A aplicar Esta fárlica Dísimamente Polímeros Plásticos De alta tecnología Este es lo que conviene Normalmente Lo fácil de utilizar Bueno Utilizaremos Este Y lo modificamos Su munición Táctico Aerosol Vengan Al ejemplar De gas Bueno Vamos a utilizar El gas Flanquear C Ceros Escopeta Bueno Vamos a utilizar El ceros Reynolds Listo Bueno Así más o menos Iremos No Vamos a Bueno Vamos a cambiarles Las balas Para que sean Más letales Y No Lleguen a morir O sea Este está bien De plomo Y Aquí también Listo Bueno Vamos a darle a comenzar A ver que tal nos va Vamos a iniciar Esta Primera Esa Primera Primera Misión Por así decirlo De la campaña Y a ver que tal nos va Es un restaurante Y bueno A ver que tal nos va A ver si Logramos Intervenir Retir a todos los sospechosos Rescatar a los civiles Y todo eso Aunque creo que no tenemos Que recatar civiles O sea Los civiles no saben De que ellos En ese restaurante Tafican armas O sea Contral de que no son sospechosos Pero son sospechosos Porque Nosotros Intestamos Y encontramos A todos ellos Y a todos ellos Y todo el mundo Ahí En una operación SWAT Todos son sospechosos Y nadie se puede Elitar No por así decirlo Y bueno Vamos Ya he jugado El tutorial De este juego Y ya Ahorita ya me estoy Básicamente Acostumbrando Sus controles Ahora ya Ya sé Cómo cambiar De arma Y todo eso Y no les sé Por traer El tutorial De este juego Pero Al menos Les traigo Una de las misiones El moro campaña ¿No? Y bueno Además les quería decirle Que si este video Tenía mucho apoyo Del SWAT 4 O SWAT 4 Si tiene mucho apoyo Y muchos likes Les voy a traer Un video Les voy a traer La siguiente mision Y así Esecesivamente Bueno Ya hemos iniciado Les voy a bajar El volumen A mis cascos Y bueno Les salió En default Bueno Iniciemos Aquí estamos Aquí estamos Chicos Depárense Hoy Hoy Es el día En el que Descataremos A toros Bueno Les voy a hablar A que me sigan Espero que me estén siguiendo Si Si me siguen Bueno ¿Por cuál debe estar Las puertas Vamos Derecha O izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Bueno Vamos Vamos a hacerlo De la mejor manera Inglasaremos Por la puerta Principal Eh A ver Vamos a ver Que hacemos Aquí Vamos a darle Eh Vamos a ponerle En espiar Debajo A ver Que nos dice Nuestros compañeros Bueno Chicos Si ustedes Estarían Escuchando Todo esto Eh Lo escucharían De la mejor manera O sea O sea Podemos enterarnos De todo Básicamente Bueno Aquí hay una persona Y está desarmada Así que Bueno Vamos a ingresar Este es un asalto Deténgase Al piso Al suelo Eh Tú Bueno Le vamos a poner Las espochas Las esposas Digo O sea Me he confundido Eso sí Pero Le vamos a colocar Las esposas Le hemos puesto Las esposas Eh Vamos Bueno Les hemos dicho Bueno Eh Vamos a decirles A mis compañeros Que Eh Hay que reunirnos Nos estamos reuniendo Le voy a poner A que sea más rápido Bueno Aquí no hay nada Vamos a colocar Vamos a colocarle Estas esposas Al chinito Bueno Si no No es tu culpa Pero Bueno chicos Eh Ya sé que esto No es tu culpa Pero Es Es la orden Tenemos que Hacer esto Eh Bueno Vamos a Vamos a colocarle Estas esposas También a A esta señora Y bueno Los lamento Le voy a poner En Formar filas Bueno Aquí no hay nada Aquí tampoco Permiso Permiso Chicos Déjenme pasar Listo Hmm Aquí es sospechoso Una puerta abierta Nunca trae Trae buena Espina Vamos a pasar Ahí a lo sigiloso No hay nadie Bueno Arrimos esta puerta Hmm Tampoco hay nadie Eh Si me dejan Pasar chicos Gracias Gracias Listo Eh ¿Por qué no puedo pasar? Ahora Listo Eh Bueno Vamos a Vamos a ir a agacharos Para No levantar Las sospechas Primero A la derecha Ya que Bueno No hay nadie Vamos a darle Que A espiar Debajo Les voy a Les he dicho Que espien Debajo De la puerta Para que Yo pueda Estar seguro De que no Higa nadie Y pueda Hacer la mejor Manera Esto No O sea Usar Es Ok Hay un sospechoso Así que Eh Les voy a decir Que Eh Arran y despejen No Un ore Nos muestra Sakairo Bueno Bueno chicos Si ustedes Estuviesen Escuchando La música Y todo eso Eh Les parecería Una pasada Porque o sea La música Y esto Que era como que Muy bien Y For No Espiar Mejor que Espíen Antes de que Inresen Porque de repente Hay un sospechoso Y es alguien Que nos puede Llegar a matar Y eso sería fatal Obviamente Hmm Bueno Eh Vamos a cambiar De arma Lo voy a dejar Con esto Voy a recargar Listo Y bueno Voy a Esto ya sería El segundo piso Así que Eh A ver Así que Lo mejor Sería Ir acá Menos mal Que vine aquí Porque o sea Este es un Es un Sospechoso Y obviamente Tengo que Y obviamente Tengo que Eh Arrestarlo Y todo eso Y es por la misma Razón de que Tengo que estar Seguro de que No pueda escapar Ni nada De eso Más bien Especialmente Voy a cerrar Esta puerta De acá Para que Por si hay Alguien más No escape Igual aquí Esperen Aquí hay algo Bueno Había una prueba Y eso lo tenía Que Investigar Para que O sea Para que puedan Revisar Y sepan De que Ellos son Malos Por así Decirlo Y puedan Atestarlo Y todo eso ¿No? O sea Pero obviamente Ya no van a Poder porque Está muerto ¿No? O sea Eh Les doy a que Cerro Bueno Vamos a subir Bueno Les he dicho Que se proporcionen Cobertura Cobertura Para que No No puedan Salir Este Lastimaros Principalmente Vamos a Intesar Por esta Puerta Vamos a Darle Toda La Vuelta Ahora No hay Nada Ahora Ahora Bueno, ya he cerrado la puerta Voy a cerrar esta Listo Tengo que cerrar las puertas para que el sospechoso no se escape Y más bien le voy a dar Abrir y casi despejar Bueno, les he tenido que decir eso para que el sospechoso no se escape por así decir Y miren Aquí está su arma A ver, vamos a ir aquí Aquí ya no creo que haya alguien O sea, es simple lógica, ¿no? Si ya encontraste a alguien, al sospechoso por así decirlo No vas a encontrar a otro, ¿no? O sea Vamos aquí Bueno, acá hay un arma Pulsa pausa para proceder a interrogar Eh, pausa Y continuar ¿Qué cosa? Dice que pulse pausa Ah, tengo que asegurar todas las armas Me falta el de uno que es este Que es el que estaba aquí abajo, chicos O sea, recuerdan que yo he matado a un viejo Y no he llegado a obtener su arma, ¿no? Y efectivamente Aquí está Listo Eh, pulsa pausa Para proceder a interrogar Le sumen Listo Y bueno Ya hemos completado esta misión Le vamos a dar al siguiente A ver qué sucede Si ya continuamos con las interrogaciones A estos sospechosos Y a ver qué tal nos va, ¿no? O sea Me pareció muy buena esta misión O sea Lo único que me falta es que Ustedes puedan escuchar el sonido de este juego Porque, o sea Si lo escuchan Y Y mientras van oyendo mi voz En En los comentarios que yo les voy diciendo Es una pasada en realidad O sea O sea Está Está así No, o sea No sé No sé cómo decirles Eh ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Vamos a dar al informe Vamos a parar esto Eh Nuestro objetivo Eh Sospechoso número Esto es sospechoso Eh A ver Está viendo Una sequía ¿Cuándo está? Trabaja Trabaja Aunque hay algo Pero este cambio No sé qué Ah, este ya es otra misión Bingo Eh A ver ¿Cuál de estas dos entraras? Claro Uno Que sería este O por acá Aunque si ingresamos por aquí Ellos van a ir directamente aquí También entrar al garaje Bueno Por el patio trasero será ¿No? O sea Él es el sospechoso Tenemos que rescatar a estas dos mujeres Y a ver qué tal nos va ¿No? Eh Vamos al equipo Bueno Toro Vamos a A A Ascinarles Vamos a ascinar Las estas armas A toros Si Toros ya tiene mis armas Y Vamos a darle a comenzar Bueno chicos Terminando esta misión Ya terminaré Este video Y Bueno A ver qué tal nos va En esta misión O sea Es una pasada Es una pasada Que No entiendo por qué pongo esta voz Y me cago en Y bueno A ver si esto carga Y bueno chicos Como les había prometido Además Les había Dicho de que Iba a subir Otros juegos Pero También desde mi computadora O sea Y bueno Este es uno de ellos Que es SWAT4 O SWAT4 O como les quieran llamar Y Y además O sea A mí por el momento O sea Con los cascos Que ahorita estoy usando Escucho el sonido Del juego Y es como que Tú estás dentro De ese juego O sea Escuchas toro Y es como que Te estuviesen hablando A ti O sea Es como que Te están hablando A ti Y tú tienes que salvar A esas personas Arrestar a los sospechosos Y todo eso Y a ver A ver qué tal nos va Listo Ya hemos interesado Orden de arresto De alto riesgo Rescate de No sé quién De una pocha En binarle Y bueno A ver Vamos a empezar Agacharos Porque o sea Nos pueden ver Por las ventanas Eso va a ser Muy Muy peligroso En realidad Bueno Vamos a No se puede Yo no tendré Esa arma No tengo Esa arma Ah Maldición Vamos a usar Esta Vamos a forzar La puerta Al hacer la dura Para Arrerla Listo Ahora Ahora nos Agachamos Y a ver Esto era Un mal Troyo Esto me está Haciendo Un mal Troyo O sea Ahí vienen Mis compañeritos Que coño Han escuchado Eso Troyo Troyo A ver, les voy a decir Me voy a agachar Ven ese pasillo A ver, les voy a decir Es un precioso lugar pero evidentemente También requiere apoyo y no hay obligación Son las 2 y 40 Y bueno, ya se vive la 3 de Perú Argentina y mi revista de este país Pero los hoteles luego de que su mundialista José Velázquez asegurara que Hay que cuidar la nutrición Pues que unen, sus jugadores Intentarían volver al árbol Esta creche argentino o chino Van a colinear a la árbol Esto me está dando un mal rollo O sea No sé si estarán escuchando todo eso Si escuchan que yo me estoy callando por Por Si, si escuchan que yo me callo Me callo por unos instantes o eso Es por la misma intensidad de este juego O sea, me tengo que callar para poder escuchar A ver A ver Listo Listo, está despejado esta zona Vamos a continuar por esta Eh, a ver A ver, vamos ¿Qué es ese sonido? A ver Vamos a tener que bajar a acá Ah, este es para abandonar la misión Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Esperen, espera ¡Hostia! Bueno, toda esta zona estaré... ¡Wow! ¡Cuántas latas! ¿Ven estas latas? O sea... Da como mal rollo, o sea... Con esta música me da un mal rollo. En todo sentido, o sea... Se siente el... Acá hay una cámara. Vamos a leer esto de acá. A ver qué nos encontramos. ¿Qué es esto? Ahí está la chica. ¡Hostia! Pero qué mal rollo me da. Vamos a recargar. Pero qué cojones. ¡Wow! ¡Wow! Estaba convirtiendo a esta señora o niña en un maniquí. O sea... ¿Qué es esto? ¡Reinara! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? A ver, vamos a venir por aquí. Aquí vienen. Vamos a seguir por aquí. Está toro... Está toro despejado. Está toro despejado. Oh, bueno. Toro está despejado. Pero vieron lo de abajo, o sea... Me dio un mal rollo. Que flipas. O sea... Vamos a leer. A ver, les he dicho que ahorran y... Y que tiren un gas para que... No... Ah, falta. Bueno. Listo. Ahora sí, haz lo que se puede. Está toro despejado. Mucho de toro esto. Pero... ¿Qué está pasando aquí? O sea... Bueno, vamos a ingresar acá. Esta es rara. Vamos a utilizar esto. A ver, hay que leer esto. Listo. Formar filas. Arrimos. Y no hay nada. No hay nada. Qué verga. No hay nada. ¿Han visto? No hay nada. ¿Pero qué es esto? No hay nada aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Que no hay nada. A ver, vamos a ver los objetivos. Neutralizar. Neutralizar. Rescatar. Rescatar a civiles. Informar el Estado al COD. Todas las armas aseguradas. Cero de cero. Qué verga. No hay nada. 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 A ver que podemos hacer por aquí De repente nos ha faltado algo que investigar O no sea Porque a ver aquí Aquí no hay nada Básicamente o sea eso se lo ve Y no hay nada Este parece que es el cuarto de De lo que vive aquí Pero no hay nada No hay nada de nada A ver de repente por aquí Nada ¿Están escuchando eso? Bueno no lo escuchan pero yo si ¿De donde es eso? Bueno al parecer será que está lloviendo O yo que sé Bueno chicos parece que los vamos a dejar por aquí No sé que atrás pasaron en el siguiente En el siguiente video si es que llegamos Si este video tiene mucho apoyo Subiré de nuevo esta misión A ver que es lo que sucede porque no encontré nada de nada Y bueno Bueno chicos A ver me estaba olvidando de que El primer comentario que me ha saludado En el anterior video De la legendaria Ha sido Diamantito19 Y bueno desde aquí le envío un saludo Y todo eso Un abrazo Y otras cosas Y bueno Ya saben de que si este video tiene mucho apoyo Y muchos likes Por así decirlo No les voy a pedir Este mucho Este Un número en específico Porque quiero que ustedes sean los que me Los que escojan Cuantos likes me quieren dar Y bueno Si el video tiene mucho apoyo Les seguiré trayendo muchos más videos De SWAT 4 o 4 Y nada más No olviden darle un super Mega likes favoritos Suscríbanse si no lo están Y nos vemos en el siguiente Adiós